Aunque no lo quiera aceptar Mi corazón dice que hice mal Fue un momento de debilidad Y que muy caro lo voy a pagar Que mi orgullo impidió una reconciliación Que tarde me daré cuenta Que yo fui el del error Duele Duele aceptar que yo fui el único culpable En esta separación Duele De donde saco fuerzas para darte yo la cara Y pedirte perdón Pero duele Que ahora venga levantando su equipaje Que si yo no encuentro en mi el valor Para decirle quédate Porque yo me equivoqué De donde saco fuerzas para darte yo la cara Duele, duele aceptar que yo fui el único culpable en esta separación Y duele, de donde saco fuerzas para darte yo la cara y pedirte perdón Pero duele, que ahora venga levantando su equipaje Yo no encuentro en mí el valor, para decirle quédate Porque yo me equivoqué Duele Porque yo me equivoqué Duele Que yo me equivoqué Amiga mía Cuando fue la última vez Que has besado a alguien con los ojos cerrados Sin pensarlo dos veces Y sin haber intereses de por medio Y que no importe si la gente habla en secreto de ti Amiga mía Dime si hemos hecho mal Al besarnos a escondidas Arrebatándole a la vida Un momento de felicidad Y si es verdad que no debemos acercarnos Porque los dos sufrimos por otros fracasos siempre Pero es que fue tan bello Pero es que fue tan bello Si al tocarse los labios Si quizá dos buenos amigos al final encontraron el verdadero amor No nos importa el pasado sí Ni lo que hayamos vivido Si tú y yo nos amamos Porque guardar silencio Hoy se lo gritó el viento Aunque digan lo que digan Si somos uno para el otro Basta de andar con secretos Y bastó solo un beso Para decirnos te quiero Música 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 Pero es que fue tan bello Si al tocarse los labios Si quizá dos buenos amigos al final encontraron el verdadero amor No nos importa el pasado sí Ni lo que hayamos vivido Si tú y yo nos amamos Porque guardar silencio Hoy se lo gritó el viento Aunque digan lo que digan Si somos uno para el otro Basta de andar con secretos Y bastó solo un beso Para decirnos te quiero Música 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 Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Música Te llamo porque el sol no brilla, pánico en mi vida Te llamo por razones, te llamo por razones, te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo por razones obvias, te llamo por razones, te llamo la comidalya tus Che. Ya no querrás irte, hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la cita No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí, solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la cita No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí, solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la cita No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la cita Soy cariñoso, romántico y hasta celoso Te vas a acordar de mí Cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio Todo de él Oh sí Fui yo El que te enseñó a amar El que cada despertar te dio El que nunca vas a olvidar Te vas a acordar de mí Cuanto más quieras quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures nunca serían Aunque jures nunca serían Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio Todo de él Oh sí Fui yo El que te enseñó a amar El que cada despertar te dio Lo que nunca vas a olvidar Lo que nunca vas a olvidar Oh, sí, fui yo el que nunca vas a olvidar, el que te dio lo que nunca vas a olvidar. Oh, sí, fui yo el que nunca vas a olvidar. De mi pecho salen versos, hechos una canción, donde te dicen muchas gracias por tanto amor. Quizá yo a ti no te merezco, pero tú estás aquí y tu presencia y tus caricias me hacen feliz. Por eso hoy te escribo esta canción, por eso hoy te he escrito esta canción. Gracias por todos estos momentos de pasión que nos hicieron uno solo por amor, tu gran amor. Gracias por hacerme comprender que sí existe el amor y gracias por estar junto a mí. Quizá yo a ti no te merezco, pero tú estás aquí. Y tu presencia y tus caricias me hacen feliz. Por eso hoy te escribo esta canción, por eso hoy te he escrito esta canción. Gracias por todos estos momentos de pasión que nos hicieron uno solo por amor, tu gran amor. Gracias por hacerme comprender que sí existe el amor y gracias por estar junto a mí. Por estar junto a mí. Para que siga disfrutando, para toda la gente romántica y enamorada le entregamos esto que dice. Y empieza más o menos así. En realidad solo quería felicitar este ya lo ves por tu nuevo amor. Y que chinguen a su madre. Y que chinguen a su madre. En realidad todas mis cartas eran broma, es verdad. Y mis palabras fueron solo soledad. Y en realidad yo ya tengo quien me queda, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Y la cantamos, ¿y cómo dice? Olvida lo que te he dicho en mi vida de ti Y que te creí en todo lo que te he dicho Y que te creí en todo lo que te he dicho Jugué contigo, ya no pensé Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como te pedeceré Y olvídate de mí Y las manitas arriba que se ve bonito En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Y una vez más, ¿cómo dice? Olvida lo que te he dicho en mi vida de ti Y que te creí en todo lo que te he dicho Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como te pedeceré Olvida lo que te pedeceré Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como te pedeceré Y olvídate de mí Avanzamos Y vamos a ver esta melodía que empieza Empieza más o menos Hace Por ese nuevo amor Que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz Por eso yo me voy Sé que voy a sufrir Más que puedo decir ¿Sabes una cosa? Chinga tu madre Tanto tiempo nos quisimos Y hoy es triste que me encuentre Y hoy es triste que me encuentre Tirado como objeto sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Y como dice ¡Y ese sí un grito! ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí donde me dejaste En los rieles sin tu amor Ahí es Donde tú me abandonaste Tirado como objeto sin valor Sin valor Y la cantamos otra vez, como dice ¡Que se haga fuerte! Si te hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y busquen tu basura Que yo estoy ahí ¡Un permiso! A uno de nuestros Aquí otro ser musical del Grupo Deseo Se caen compañeros del Grupo Durango Nos regresamos ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Gracias! Deseo ¡Jos míos! ¡Vamos! ¡86! ¡Chick! Ven, me quieres demostrar Al hablar siempre de él Buscas pretextos que puedan nombrarlo Tal parece que no has olvidado El infierno que viviste a su lado No bajes la mirada Sé que recordarlo te mata Es evidente que aún lo amas Y tal parece que no sirvió de nada El amor que con el alma entregabas Renuncio hoy Estoy consciente que perdí la batalla Luché con fuerza Pero no lo logré No te puedo enseñar a olvidar Tu pasado se aferra a quedarse No te puedo ayudar a olvidar Sus caricias no puedo igualarle Y no es que yo sea feo Ni mucho menos el mejor Pero tú quieres algo igual Y no está en mis manos Anda, te invito a buscarlo Hey, no bajes la mirada Sé que recordarlo te mata Es evidente que aún lo amas Y tal parece que no sirvió de nada El amor que con el alma entregabas Renuncio hoy Estoy consciente que perdí la batalla Luché con fuerza Pero no lo logré No te puedo enseñar a olvidar Tu pasado se aferra a quedarse No te puedo ayudar a olvidar Sus caricias no puedo igualarle Y no es que yo sea feo Y no es que yo sea peor Ni mucho menos el mejor Pero tú quieres algo igual Y no está en mis manos Anda, te invito a buscarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo vivo como un prisionero, atrapado en tu mirada Y me alimento de tu aliento, llevo tu aroma en todo el cuerpo Yo vivo como un prisionero, bajo tus redes todo el tiempo Se adueña de mis pensamientos, y cada día más la quiero Soy un prisionero que se pierde en el deseo, que hace cosas sin pensar Que vive de tu respirar, y sufre cuando tú te vas Conmigo atrapado y así quiero estar, adentro de tu alma y esa es mi verdad Absorbo de tu cuerpo tu fragilidad, y luego me dices que te sientes igual Yo quiero estar contigo hasta la eternidad, saciar en tu memoria mis ansias de amar Dejar que nuestro amor se diga lo demás Me encuentro bajo llave en la felicidad Soy un prisionero que se pierde en el deseo, que hace cosas sin pensar Y que vive de tu respirar, y sufre cuando tú te vas Vivo atrapado y así quiero estar, adentro de tu alma y esa es mi verdad Absorbo de tu cuerpo tu fragilidad, y luego me dices que te sientes igual Yo quiero estar contigo hasta la eternidad, saciar en tu memoria mis ansias de amar Dejaré que nuestro amor se diga lo demás Me encuentro bajo llave en la felicidad Yo quiero estar contigo hasta la eternidad Música Con él en la ciudad Con él paseas, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo Tú intimas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puede ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía Porque soy El único que te ama Con solo una mirada Algunos quealezco perci eram Y mira que ironía querida Es de la manera Y mira que ironía Con solo una mirada Y mira que ironía querida Y una confianza Y mira que ironía querida Y para nella очнения La claridad no viene por mí, hoy te he vuelto a descubrir La oscuridad vuelve a caer sobre mí, yo te veo partir No consigo ver mis fallos, antes de decidir Me he soltado de tu mano, te voy a arrepentir Aquí estoy, tú no estás, lo debí imaginar Demasiado tiempo te he dejado aquí Si es que voy sin control y te he vuelto a descuidar De verdad no sé qué es lo que viste en mí Qué es lo que viste en mí No te conté que me iba a cenar No, 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 no No iba a ir, pero allí terminé Sé que te lo he vuelto a hacer No consigo ver mis fallos, antes de decidir Me he soltado de tu mano, te voy a arrepentir Aquí estoy, tú no estás, lo debí imaginar Demasiado tiempo te he dejado aquí Si es que voy sin control y te he vuelto a descuidar De verdad no sé qué es lo que viste en mí 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 Ves que aún me puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte vibrar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, se quema en mi juego tu piel Cuando digo tu nombre Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí, eso no terminó Tú me miras así como ayer, tiene tanto poder en lo que siento Es que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar, déjate llevar Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Ves que me acuerdo de cada detalle de ti Que es mi único sueño el hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado, no importa el dolor Que hoy estás a mi lado Yo te puedo amar, déjate llevar Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Yo te puedo salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón Ya no más no me podrás engañar A otro iluso con ese cuento Si crees que la cara me verás Que equivocada estás Lo siento Yo ya me di cuenta de tus mentiras Conmigo no podrás Yo seré uno más de tu lista Solo risa me das Te dicen por ahí Te dicen por ahí Mentirosa Te dicen por ahí Ladrona de ilusiones Te dicen por ahí Estafadora de sueños Te dicen por ahí La mal de corazones Y yo ya me di cuenta De tus mentiras De tus mentiras Conmigo no podrás No seré uno más de tu lista Solo risa me das Te dicen por ahí Mentirosa Te dicen por ahí Ladrona de ilusiones Te dicen por ahí Estafadora de sueños Te dicen por ahí La mal de corazones Mentirosa 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 Te dicen por ahí Mentirosa 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 Te dicen por ahí Ladrona de ilusiones Ladrona de ilusiones Te dicen por ahí Ladrona de ilusiones Esafadora de sueños Te dicen por ahí Ladrona de ilusiones La mata corazones Decirosa Mentirosa 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 Camino por las calles de mi mente Dibujo en un espacio un cielo con tu luz En el que veo tu rostro En el siento el calor que un día me dormiste Tu paso mis días soñando esas palabras que decías Esperando tu llamada para oír tu voz Y saber que nada muerto Y que ahora es el momento de decírtelo Que pasan las horas y aún no consigo olvidarme un segundo de ti Porque fue un error decir adiós Que no murió nuestra ilusión Tu amor es necesario El tiempo no ha cambiado Ahora sé que necesito verte Yo nunca olvidé quererte Yo sé que vivo en tu corazón Y me extrañas al igual que yo Amor Música Música Y pasan las horas y aún no consigo olvidarme un segundo de ti Música Y fue un error decir adiós Y no murió nuestra ilusión Tu amor es necesario El tiempo no ha cambiado Ahora sé que necesito verte Yo nunca olvidé quererte Sé que vivo en tu corazón Y al escuchar esta canción Pasarán tus horas Y no dejarás de pensar un segundo en mí Sentirás Que fue un error Decir adiós Decir adiós Decir adiós De promesas Que no te das cuenta Que siempre lastimas a mi corazón Ya basta de mentiras Y mejor termina de una buena vez Lo que nunca empezó Ya estuvo de verme la cara Ya para de fingir amor No juegues con los sentimientos De quien te da más De quien te da más Todo sin razón Ya basta De que por las noches me veas la cara Y digas que me amas Que por las mañanas Siempre me despiertes Solo entre la nada Salí a buscarte Hasta que me di cuenta Que no te importaba Ya basta Mejor decir adiós No me pidas perdón Que no te creo nada Vete a buscar aquel Y que te dé el amor El que te daba yo Que la vida es corta Y perder el tiempo A mí no me importa Ya basta De que por las noches Me veas la cara Y digas que me amas Que por las mañanas Siempre me despiertes Solo entre la nada Salí a buscarte Hasta que me di cuenta Que no te importaba Ya basta Mejor decir adiós No me pidas perdón Que no te creo nada Vete a buscar aquel Y que te dé el amor El que te daba yo Que la vida es corta Y perder el tiempo A mí no me importa Ya basta Vete a buscar aquel Y que te dé el amor El que te daba yo Ya no me importa Déjame decir Decirte lo que siento Déjame decirte Mi verdad Conforme va pasando El tiempo Esto es cada vez Más especial Quiero entregarte Todo lo que tengo Y ahora es el momento No me digas No me digas nada Déjame soñar Déjame llenar tus sueños Déjame llevarte al cielo Y dame una oportunidad Sé que no te arrepentirás Déjame sentir tus labios En mi suspiro arrancar Te amo Y hacer de sueño Una eterna realidad Te enamorarás Quiero decirte que desde ese tiempo Es tan grande Es tan grande Es tan grande el sentimiento No me digas nada Y déjame soñar Déjame llenar tus sueños Déjame llevarte al cielo Y dame una oportunidad Sé que no te arrepentirás Déjame sentir tus labios En mi suspiro arrancar Arrancarte un te amo Y hacer de un sueño Una eterna realidad He imaginado este momento Hoy te llevo tan adentro Eres más de lo que pude imaginar Déjame decirte Que te amo Que te amo